Uno de los caminos que me marcan y me marcaron durante algún tiempo la idea de que la sociedad mexicana tiene que aportar para el nuevo camino de México es el Teletón, en donde estoy en este momento aquí en el Hospital Infantil Teletón de Oncología del Estado de Querétaro. Y digo que esto es así porque la sociedad mexicana se empezó, a veces abriendo los ojos antes, a veces después, a dar cuenta de que el gobierno mexicano es incapaz de proponer todas las soluciones para una problemática que es de todos los mexicanos. Cuando empezamos con el Teletón en 1997 no había un esquema, por ejemplo, de rehabilitación a toda la enorme cantidad de chamacos que nacen con una espalda bífida o con un tema de paraplegia o de hemiplegia o de alguna forma de discapacidad motriz. Y por lo mismo se empezó a establecer un trabajo que compensaba lo que desafortunadamente el servicio de salud pública no daba. Se empezó a trabajar en ello y hoy México, a través de la sociedad, tiene el sistema de rehabilitación infantil privado más grande del planeta Tierra. Pero hoy que estoy aquí en el Hospital de Oncología, llevado también por Teletón, me doy cuenta de un siguiente enorme compromiso que se adquiere por parte de esta fundación encabezada por Fernando Landeros. Es el meterse a algo que de suyo representa enormes, enormes recursos económicos que se tienen que lograr compendiar de todas partes y de todos los rincones dentro del sector privado mexicano. Imagínense usted, nada más le pongo un parangón, para rehabilitar un chamaco en Teletón nos gastamos 40 mil pesos al año para rescatar a un chamaco y darle tratamiento. Para rescatar a un muchacho con cáncer, a partir del día de hoy que abre sus puertas este hospital de oncología, se gastarán al año un millón 400 mil pesos, es decir, 40 mil para rehabilitar, un millón 400 mil para quitar cáncer. Imagínense usted, el enorme esfuerzo que se tiene que hacer para llevar a un chamaco con leucemia o con algún tipo de proceso ya incipiente, mediano o avanzado de cáncer en donde quiera que éste se presente. Que por cierto, la casuística es cada vez de una mayor incidencia entre la sociedad mexicana. Echarse a cuestas este compromiso representa junto con el tema del autismo y de la capacitación que se le tiene que dar a una enorme cantidad de personal para llevar a cabo todas estas labores. Es titánico y sí le puedo decir que por primera vez en la historia ahora iremos al Teletón de este año, al programa como tal, sin recursos económicos. No tenemos dinero en caja. Este hospital, que en principio podría haber costado 350 millones de pesos, llega hoy a levantarse, pero con mil millones. El proceso es enorme. Y le quiero decir otra cosa, para este año en el programa no vamos a anunciar un nuevo CRIT para el año que entra. No va a haber construcción, va a haber mantenimiento y sobre todo el compendio de recursos para llevar a una feliz operación a todo este enorme aparato que, insisto, y este es el origen de mi comentario, en principio debería de suministrar el Estado mexicano, pero como no lo hace, es la sociedad civil. Por lo mismo, te pido a ti que hagas a un lado todas estas ideas y campañas denostativas de Teletón, de que si es un lugar y un reducto para que Televisa, imagínense ustedes, evada sus propias obligaciones fiscales o que si es un escudo para lavar dinero. No, esta es una obligación de una sociedad que se ha dado cuenta de que el gobierno no puede solo, que tenemos que ser tú y yo los que tenemos que levantar la mano para darle a México servicios de salud de calidad para lo más sensible que tenemos, el futuro de México, nuestros niños. Por eso te pido que en este año estés muy consciente de que lo que hoy estamos haciendo tapa un hoyo que no puede hacer el gobierno que hoy encabeza el PRIismo. En fin, son cosas de una coyuntura que se da, de una coyuntura que se toma y también que se resuelve.